Ya está aquí el Carnaval de Badajoz. Prepara tu disfraz y piérdete en nuestras calles. Del 4 al 8 de marzo disfruta con las murgas y no te pierdas el desfile de comparsas. Déjate atrapar por la magia. La fiesta está en la calle. Recuerda, del 4 al 8 de marzo, venga Badajoz.